¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Dead Seeds Grand Cross, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos también a la gloriosa Vuelta del Chroma. Por fin puedo estar dentro de mi universo favorito, estar aquí en la taberna con Meliodas y poder si quiero tocarle el culo a Hawk, no lo voy a hacer porque le respeto, pero podría hacerlo. Así que, gente, estamos... Estamos... Estamos por aquí para hacer el anuncio de mantenimiento. Volví hace, juraría, exactamente dos semanas, justo con la aparición del Meliodas traidor, justo con un vídeo de este estilo, en ese, insisto, vídeo en el cual apoyasteis una auténtica barbaridad y tenía un montón de comentarios positivos, del cual, insisto, muchas, muchas, muchísimas gracias por recibirme de vuelta con los brazos abiertos. No me lo esperaba, insisto, es algo que me ha pillado bastante de sorpresa y es algo que os agradezco una auténtica barbaridad. Así que, volvemos a lo habitual, volvemos al contenido habitual y hoy tenemos un anuncio de mantenimiento muy grande y es que llega la segunda parte de la celebración del nuevo año 2022, del año nuevo 2022 y trae muchas, muchas cositas. Así que, vamos a revisarlas absolutamente todas y vamos a ver qué es todo lo que nos ofrece esta nueva actualización. Así que, vamos al lío, vamos a 716 Grand Cross Forum, uno de los maravillosos sitios que, bueno, que ya echaba de menos. Al haber dejado 716 Grand Cross de lado durante un tiempo, me he encontrado con auténticas basuras de empresas y, sobre todo, auténticas basuras de community managers, los cuales no informan de absolutamente nada a sus jugadores. Y aquí tenemos, como siempre, a Netmarble y a nuestro querido CM Gold trayéndonos auténticas barbaridades de descripciones, de eventos, de información que agradecen los jugadores y que, obviamente, agradezco yo también. Así que, aquí las tenéis todas en formato vídeo para que, pues bueno, las recibáis con los brazos abiertos. Empezamos primero con el nuevo héroe, Sariel del Tornado, que esto me lo habéis explicado absolutamente todos, ya os lo dije en su momento, yo no sabía que esto era Sariel, me pasaron la foto y dije ¿Quién coño es este personaje? Me dijisteis que es Sariel, que se mete en el cuerpo de una niña moribunda para, básicamente, utilizarla como recipiente, ¿no? Lo mismo que hace, por ejemplo, Ludociel con Margaret, ¿no? Es lo que tengo entendido. También me habéis dicho que este personaje luego, que he escuchado quejas y he leído quejas, que este personaje luego se turbodesarrolla, como en muy poquito tiempo, en plan de que se pone Topejorni, lo cual no sé si es un baiteo, si es real, o si lo habéis buscado en ciertas páginas un poco más dudosas. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter, cada uno que haga lo que quiera, pero aquí tenemos a nuevo Sariel del Tornado, un nuevo Sariel con una ultimate distinta a la que ya teníamos habitualmente en el Sariel que ya estaba dentro del juego, así que esto abre la posibilidad a que haya otros nuevos cuatro Sariel, obviamente más adelante, los típicos, ya sabéis, personajes que comparten ultimate y que básicamente, pues bueno, son el mismo personaje, ¿no? Ya lo iremos viendo más adelante, aquí tenemos a este que es muy interesante, sobre todo para hacer combinación con el team de las diosas, de las diosas no, perdón, de los arcángeles. Súper, súper chulo, de verdad, tendremos también posiblemente la vuelta de los HTE, de los análisis de los personajes, para ver qué es lo que es capaz de hacer este nuevo personaje. Podemos conseguirlo de forma totalmente garantizada a los 600 diamantes, como es habitual en este tipo de banners que no son festivals. Bueno, hay algunos banners, los cuales te los dan antes, etcétera, ya sabéis, los típicos banners por steps, y este banner en particular es súper interesante, con lo cual hablaremos sobre el mismo un poco más adelante en el futuro vídeo en el cual hablemos sobre el banner, porque ya os digo yo que es súper, súper bueno, pero hay que tener en cuenta varias cosas, las cuales comentaré en dicho vídeo. Así que sin más, nos pasamos con el nuevo contenido como tal, aquí tenemos las skins del nuevo Sariel, que ya lo dije en su momento, esta skin me parece una preciosidad, la del pez volador me flipa, me flipa, de verdad, me puto flipa. Luego también tendremos, básicamente, nuevas cartas de artefacto que conseguiremos por haber completado los capítulos del 1 al 22. Estas cartas de artefacto que los jugadores que ya hayan completado y sus capítulos a priori no podrían conseguir, las podremos conseguir gracias a esto que está diciendo por aquí. Iremos a Artifact Cards, luego a Especial, y de ahí directamente podremos recogerlas, así que perfecto. Por otro lado, tenemos tres nuevas reliquias sagradas, las cuales harán que estos personajes posiblemente se puedan jugar bastante más. Entre ellos, los dos Housers SSR, que serían el rojo y el azul, el Gryamore SSR, el verde, que es el que a mí me gusta, el Dorito original, y también Merlin Loli. Estos tres personajes, bueno, cuatro personajes, los cuales posiblemente lleguen a ver meta gracias a la adquisición de esta nueva reliquia. Con lo cual, lo iremos viendo, yo sobre todo tengo ganas de probar al segundo, aunque, lo más normal, y os lo digo desde ya, no creo que lo haga la primera. Obviamente, he vuelto a jugar hace poco, y me toca hacer reliquias bastante más importantes que la de Gryamore. Me toca Escaro de One, me toca el bundle purgatorio, así que Gryamore tendría que esperar. Lo siento mucho, sé que me quieres, pero no me quieres tanto, me hiciste mucho daño en el pasado. En fin, aquí los bundles, los típicos de que si quieres comprar, etc. Y hablaremos un poquito más adelante de este bundle, porque es un poco curioso, en el cual podremos llegar a comprar hasta tres veces este tipo de sobrecito que forma parte de los eventos que veremos más adelante. Así que lo hablaremos dentro de un poquito. Cambios del sistema. Podremos reciclar hasta 36 piezas de equipamiento al mismo tiempo, cosa que hacía falta. ¿Por qué 12? Bueno, también os digo, ¿por qué 36? No lo sé, pero bueno, ahora podremos reciclar más piezas de equipamiento al mismo tiempo, y es algo que se agradece y obviamente está bien. Ahora, las piedras rojas de equipamiento, de mejora de equipamiento, podrán stackearse en 999. Así que nuestro espacio en el inventario se reducirá significativamente. Bueno, se reducirá, será bastante más amplio, teniendo en cuenta que esto se va a stackear en bastantes más números. Cada 10 stacks anteriormente, ahora solo tendremos un stack, lo cual es una auténtica maravilla. Ahora, a pesar de que tengamos por defecto activado lo de que esquipeemos las animaciones de Ultimate, cuando vayamos a la preview de un personaje para ver las habilidades, independientemente de si lo tenemos desactivado o no, podremos ver la habilidad. Lo cual, antes teníamos que desactivarlo, teníamos que darle al ojito para poder ver la habilidad, y ya no va a hacer falta. Así que sin más, contento por este aspecto. La verdad es que es una completa tontería que hasta ahora, si fueses a la skill preview, no te dejasen por defecto ver la skill, pero bueno, es lo que hay, así que que lo hayan cambiado, perfecto. Por otro lado, también cambiarán la forma en la que nos enseñarán el afecto, o que directamente nos enseñarán cuál va a ser la siguiente recompensa. No es nada realmente interesante, ya sabéis que este tipo de cambios son, por así decir, de calidad de vida, y simplemente para que el jugador tenga más presentes todo este tipo de mecánicas del juego, o básicamente la interfaz. Por otro lado, también por aquí, podremos directamente ver las tres habilidades del héroe que estemos revisando, simplemente scrolleando una vez hayamos clicado una de ellas. Antes teníamos que entrar a la habilidad, salir de la habilidad, clicar a otra habilidad, salir de la habilidad y clicar a la otra. Ahora podremos simplemente mediante estas flechitas salir de una a otra, o básicamente irnos de una a otra, y revisar todas las habilidades del personaje que tengamos seleccionado. Lo cual, insisto, está bastante bien. Y por otro lado, el tema del scroll, había muchas veces que cuando tú seleccionabas algo en tu inventario y cosas por el estilo, cuando le dabas a cancelar venta o cuando le dabas a vender, te llevaba directamente arriba del todo otra vez. Esto era un poco molesto, ahora no va a ocurrir más, sino que nos mantendrá en el mismo punto en el que le hayamos dado a vender, o en el que le hayamos dado a venta múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pasamos ya con los eventos jugables. Tenemos un montón de cositas. Lo primero, tenemos las misiones limitadas, como siempre, esto es lo habitual, en las cuales vamos a poder conseguir un multi totalmente gratuito a Sariel del Tornado, y finalmente una estrella de Awaken total. Entre estas recompensas podremos encontrar un sobrecito de estos, también como os había mencionado, en el cual podemos ver bastantes buenas recompensas, como veremos un poquito más adelante. Luego, por otro lado, tendríamos el Candy Crush. Un Candy Crush en el cual podremos conseguir todas estas recompensas de Hawk, lo cual está bastante bien, y que diariamente tendremos que ir dándole caña. Esto, todo esto, pues bueno, simplemente desde el menú de 2022, entramos ahí, entramos al modo de juego como tal, y que diariamente se resetearán las recompensas que vamos a poder conseguir. Parece ser que las vidas, o que básicamente la forma de jugar, se va a limitar hasta, se va a poder, perdón, ir rellenando poco a poco, y vamos a tener hasta un máximo de 10 jugadas stackeadas al mismo tiempo. Así que, no sé exactamente cada cuánto se van a rellenar, pero, obviamente, habrá que tenerlo en cuenta, y habrá que estar, pues bueno, intentando no capear, porque las recompensas, a pesar de que, pues bueno, a priori no parecen la gran cosa, están bien, y sobre todo, tendríamos las recompensas de abajo, entre ellas, skins para Gryamore, Hauser y Deldry, que bueno, no es que me haga muy feliz, pero también otra estrella de Super Awakened, y otro sobrecito de estos. Así que, perfecto, porque los sobres traen cosas bastante interesantes. Bajamos un poquito más, y nos encontramos con el nuevo Final Boss, el Final Boss de Meliodas, Estarosa y Zeldris, el Final Boss de los hermanos. No sé exactamente si esto ha llegado en algún momento, o llegó en algún momento, pero, obviamente, tendréis guía en el canal, ahora que hemos vuelto al contenido habitual. Como siempre, Final Boss, en este caso, no se pueden farmear las skins, ya sabéis que la skin de Meliodas es la del Final Boss Meliodas Elizabeth, y las skins de los otros dos, imagino que vendrían por separado en cada uno de sus Final Boss, o, pues bueno, tendrían el Final Boss conjunto. Ya os digo, yo en su momento no lo sabía, no estaba jugando cuando estos aparecieron, pero bueno, espero que en algún momento podamos volver a conseguir esas skins, porque están bastante chulas. La de Zeldris y la de Estarosa me gustan una auténtica barbaridad. Las recompensas por ranking, las recompensas en la tienda, etc., las que podemos comprar, así que a dar de caña, y las recompensas por puntos totales, en las cuales podemos conseguir hasta 8 diamantitos. Son poquitos, pero son diamantes. Por otro lado, tendremos nuevas misiones, las misiones diarias estas que van cambiando diariamente, y las cuales nos van a dar en algunas situaciones diamantes. Cada dos días vamos a poder conseguir dos diamantitos extra, lo cual está bastante bien, y mientras tanto, pues bueno, algunas recompensas más, como medallas de Super Awakened, que sí, ítems de estos para subir la afinidad, que a mí, pues bueno, ahora mismo ya no me hacen falta, pero que cuando vaya sacando más personajes, pues obviamente sí que me harán falta, así que perfecto. La nueva misión del Fuerte Solgres, en la cual... Ah, no, perdón, que esto es lo del Brawl. La misión del Brawl, esta, en la cual, pues ahora, durante lo que dure este evento, vamos a poder conseguir del cofre de la Brawl, una recompensa especial, entre ellas las que estáis viendo por aquí, sustituyendo las que teníamos anteriormente, ¿no? Los libros y los colgantes SR. Ahora podremos conseguir yukes, medallas de Super Awakened, y también los calices más tochos del jueguito, así que genial. Ahora sí que sí, la misión del Fuerte Solgres, en la cual conseguiremos una recompensa aleatoria de las que estáis viendo por aquí, y también algo que me ha hecho muy feliz, el aumento de las recompensas de las misiones diarias. Yo sigo pensando que esto debería estar constantemente al ritmo al que han llevado el juego, básicamente desde el inicio, pero bueno, sin más, aumentan en una los diamantes que vamos a poder conseguir de las recompensas especiales de las misiones diarias, así que genial, un diamantito más, lo cual se agradece. También tendremos el doble de recompensas de los desmatches, genial, no sé si esto contaba también las recompensas de las mejoras de skins, espero que sí, porque ya me hacen bastante falta, y la vuelta de algunas skins, las cuales vamos a poder comprar descontadas, es decir, por diamantes, y a 20 diamantes, teniendo en cuenta el descuento actual de la tienda de tesoros sagrados. Van a volver todas estas skins, las de los caballeros negros, las de la escuela, que sinceramente no sé si me pillaré alguna, no sé si hay algún personaje de estos que merezca la pena a día de hoy seguir pillando skins, y también skins de los ángeles, de no sé exactamente cómo llamarlos, del colegio, de la universidad, skins para Elisabeth Diosa, para Ludociel y para Sariel. Personalmente las de Ludociel estoy empezando a pensar en pillármelas, he visto algunos Ludociel en el PvP que me han tocado bastante la moral, y me gustaría testearlo, me gustaría probarlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya lo tengo 6 de 6, así que lo único que me faltan son las skins, pero bueno, no lo sé. Por aquí tenemos el evento número 9 de esta actualización, en la cual vamos a poder abrir estos Lucky Bag, donde en los cuales vamos a poder conseguir estas recompensas, con un 5%, 25 diamantes, que es la más interesante, y el resto de recompensas pues están bastante bien, pero obviamente pues bueno, la del 15 y la del 5 son las más interesantes. A ver si tenemos suerte, y nos sacamos algún multi gratis de estas tiradas, de estas aperturas, sin embargo, como estaréis viendo por aquí, nos dicen que vamos a poder conseguir 3 del propio juego, como tal, sin embargo, otras 3 las vamos a tener que comprar, con el bundle que os había mencionado anteriormente. No sé cuánto va a costar, imagino que poquito, teniendo en cuenta que únicamente incluye 5 diamantes, pero de igual manera ya te hacen pasar por caja. Aparte, cuando abrimos las 6 cajas, las 6 incluyendo esas de pago, parece que tenemos una chance, una posibilidad de conseguir 10 diamantes. ¿Cómo funciona esto? No lo sé, pero bueno, sin más, ahí lo tenéis, no tengo mucho más que mencionaros. Así que, estas recompensas están bastante bien, luego pasaríamos a los Battle Events, tendríamos 2 para esta semana, que son del día 24 al día 31, y luego 1 el día 31 hasta el día 7 de febrero. La programación de las Nighthood Competition y los eventos que han ido terminando. Así que, sin más, durante esta semana hay bastante contenido, que si Final Boss, que si nuevo banner, que si bastantes cositas más, que si el Candy Crush, etcétera, etcétera, así que contento. Tendréis bastantes videítos, que si tirar o no, que si en la guía del Final Boss, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que los esperéis con ganas y con... Pues bueno, no sé, con ganas, sin más. Espero que os haya gustado el videíto, si ha sido así, agradecería que le dieseis un pedazo de like, suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos, que os agradece muchísimo. Hablaremos también sobre los cambios al Demonic Beast Battle, que esto es muy interesante y de hecho este vídeo lo tendréis el día de hoy, así que lo comentaré en otro videíto aparte, este mismo día, así que estad atentos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau.